Yo crecí, nací, yo, yo De los doce encima, cabrón, en la escuela tú no sabes Prueba, ¿quién? Cabrón, tú no quieres guerra En la calle, home, con la feca Ustedes no quieren guerra No hay prueba, hay sistema Cuñata, si me llaman yo, enro, a capela Pa' que sepas quién soy, el hueputa de hoy Chamaquito ya no soy, hueputa crecí A la mala, donde quiera que te cuento, te doy hoy Pa' que sepas más bala, tienes tu nombre, bellijo, quesada Soy, hueputa, tú no sabes qué hoy Me converto en más mafroso de hoy Sí que dale, check, de que regresa No quiere feca, usted declara Desgacho la peina, etcétera Ya pa' que respete, macon, nieta Repeten, no quieren, mi combo Tienen Rx7, rotativo Cabrón, me motivo Hijo del coderillo que tú estés, cabrón Yo le tiro, pa' le tiro Pa' que relaje conmigo, niggas, no se estafen Si no quieren guerra, niggas, pues todos maten Manten y caguen, este bicho pa' que sapen Slippen, niggas, chupen, este bicho, chupen Y la pelota número de los Dicen afterward, tú no tenes con los homos y hay bendito andamos despajarnos pa' que sepa la larga lo largo